pues qué tal amigos amigas te habla tu astróloga de cabecera Ana Limones tu astro guía profesional estamos con una semana más estamos iniciando la semana del 22 al 28 de noviembre y ya terminamos el mes de noviembre prácticamente ya la siguiente semana estamos pisando el mes de diciembre ya vamos a estar del 29 al 5 de diciembre así es que pues bueno esta es la última semana en donde estamos cerrando con broche de oro este mes y en esta semana pues bueno ya se vieron el vídeo de la temporada sagitario lo di a conocer la semana pasada del viernes para que ustedes estén enterados de todo lo que viene en esta temporada sagitario una temporada muy importante del último eclipse en la serie sagitario géminis el último eclipse solar en el signo de sagitario es lo que marca el gran evento en esta temporada y pues véanse todos los acontecimientos todo lo que viene en este mes entrando en la temporada sagitario eso es lo más importante que experimentamos en esta semana la entrada del sol en sagitario fue el domingo pero este domingo que pasó el sol entró en sagitario solamente que fue muy tarde fue a las 8 de la noche ya casi en la noche así es que pues no es muy como es en domingo no estamos muy a tono con los acontecimientos astrológicos hasta el siguiente día que es lunes comienzo de semana es cuando comenzamos a preguntar qué es lo que viene en esta semana cuáles son los acontecimientos astrológicos más importantes por eso se los quise se los quise mostrar nuevamente la entrada del sol en sagitario comenzando esta semana del 22 al 28 de noviembre esta semana también es una semana muy singular muy determinante porque estamos en una semana sándwich qué quiere decir esto una semana entre eclipses es una ventana es como un pequeño respiro entre un eclipse y otro acabamos de pasar el gran el gran eclipse lunar en el signo de tauro nos estamos acercando al gran eclipse solar la siguiente semana el 4 de diciembre entonces prácticamente esta es una semana sándwich una semana entre un evento lunar y un evento solar entre un eclipse lunar y un evento entre un eclipse lunar y entre un eclipse solar está esta semana así es que esta semana es como para asimilar el gran eclipse lunar que hemos experimentado la semana pasada asentar la energía del eclipse lunar y prepararnos para el gran evento que es el clip es el eclipse solar para mí muy particularmente yo le pongo más atención a los eclipses solares porque porque son eventos más fuertes más intensos más determinantes son eclipses los eclipses solares afectan mucho nuestra energía de base nuestra esencia los eclipses solares por eso para mí son mucho más importantes hablar acerca de ellos los eclipses lunares no tanto si afectan las emociones cierre de ciclos importantes por supuesto pero si los que nos marcan de una manera muy fuerte son los eclipses solares por eso para mí son mucho más potentes mucho más fuertes así es que esta es una semana de preparación o sea yo te recomiendo que te prepares para el gran eclipse solar de una manera pues bueno como nos preparamos para el eclipse lunar pero más fuerte no si por ejemplo te desintoxicaste pues hacer una desintoxicación más fuerte un plan de alimentación mucho más riguroso o sea ser tomar mayor conciencia en la alimentación no grasas no tanta azúcar no tantas harinas o sea realmente cuidar nuestro cuerpo hacerlo ligero porque tenemos que hacer ligero el cuerpo porque hay una descompensación en la energía el sol representa la esencia la base representa la fuerza la potencia en la persona así es que imagínate la energía se encuentra eclipsada hay una descompensación de energía por eso tenemos que tener sutileza en el cuerpo tenemos que hacerlo ligero sutil por lo tanto alimentarnos ligeramente con frutas con verduras con jugos de hacerlo de esa manera para que nos sintamos tanto el golpe fuerte del eclipse sobre todas las personas que somos muy sensibles que captamos la energía de una manera muy muy intensa nos pega más duro un eclipse solar por supuesto entonces desde esta semana hay que hacer esa desintoxicación del cuerpo hacerlo ligero para que el eclipse no nos pegue tan duro en la vitalidad en la fuerza en la energía y por supuesto dormir bien descansar no llenarnos de trabajo tan intenso no podemos hacer eso entonces hay que delegar responsabilidades no presionarnos tanto no dormirnos tan tarde dormir a las horas dormir las horas que son todo ya desde esta semana por eso es una semana importante de preparación y pues bueno ya sin tanto preámbulo como comenzamos este lunes 22 de noviembre familia astrológica este lunes 22 lo comenzamos con la luna en cáncer tener una luna en cáncer emocional sensible tierna las emociones están a flor de piel la sensibilidad esta flor de piel y esta luna en cáncer nos hace tocar temas de familia hogar me cambio no me cambio de casa compro una casa no la compro en el cuidado de los hijos la alimentación tocar ese tipo de temas la luna en cáncer está haciendo cuadratura a quirón en el signo de aries la luna en cáncer está haciendo sextil un aspecto benéfico a urano en el signo de tauro entonces por una parte estamos tocando temas de familia hogar de maneras diferentes de maneras saliéndonos de la norma por ejemplo bueno quién me va a cuidar a los niños una niñera no bueno voy a contratar una niñera totalmente en un lugar diferente o de maneras totalmente diferentes a como yo iba a buscar una niñera o sea es buscar alternativas totalmente novedosas para situaciones de hogar familia hijos la estabilidad en el hogar y el esta luna haciendo cuadratura quirón hace tocar heridas golpes al ego sobre todo para los signos de cardinales para cáncer libra capricornio y aries es tocar una herida o un golpe al ego sobre todo de la niñez o sea algo que te duele de la niñez te va a dar esa dolencia no y tenemos pues bueno ya hablé acerca del sol en sagitario ingresó desde el domingo te lo vuelvo a tocar este lunes sol ingresa en sagitario a las 20 33 pm del domingo o sea ya sería para algunos países sería en la en las primeras horas de la mañana en la madrugada del día 22 de noviembre ok y bueno pasamos hacia el martes 23 de noviembre este martes 23 de noviembre la luna está en cáncer oponiéndose a venus en el signo de capricornio esta luna oponiéndose a venus pues nos hace tocar la sensibilidad el amor la conexión amorosa pero también nos hace tocar lo que queremos en cuestiones de amor principalmente para mis amigos de signo cardinal para cáncer libra capricornio y aries y este martes 23 de noviembre tenemos un gran acontecimiento astrológico el sol en sagitario se une al nodo sur en sagitario se hace oposición hace un aspecto de oposición al nodo norte en géminis el sol tocando a los nodos que es lo que nos da situaciones de destino desenlace de situaciones karmáticas cerrar ciclos importantes en esta semana cierre de relaciones karmáticas encuentros de destino encuentros karmáticos en esta semana si tú quieres terminar un ciclo si tú quieres sanar una relación karmática cerrar un ciclo importante pues hazlo en esta semana con el sol tocando al nodo sur en este sol tocando al nodo sur pues ya está activando a los nodos ya está activando el acontecimiento del gran eclipse solar en el signo de sagitario desde esta semana nos adelantamos al eclipse y estamos cerrando definitivamente ciclos ahí en la zona sagitario con este sol contactando al nodo sur por supuesto para las personas de signo mutable para piscis virgos sagitario y géminis específicamente es un cierre definitivo de ciclos es como terminar de finiquitar todo lo que han acarreado de trabajo durante estos dos años 2020 2021 si me voy o no me voy cierro esto no lo cierro me voy del trabajo no me voy del trabajo o sea están tomando una decisión realmente importante a partir de esta semana que implica cierre definitivo de siglos y también la luna en cáncer este martes 23 está siendo trino a neptuno sensibilidad de intuición los signos de agua cáncer escorpión y piscis van a estar sensibles como hoyitas así de sin sunzar como con mucha facilidad para expresar las emociones para llorar etcétera y la luna en cáncer está haciendo oposición a plutón en el signo de capricornio entonces es como una obsesión obsesión por la limpieza obsesión por una situación obsesión por una relación sobre todo se van a sentir un poco obsesivos son mucho obsesivos los signos cardinales cáncer libra capricornio y aries así es que bájenle un poquito a la obsesividad o a la impulsividad por algo y pasamos hacia el miércoles 24 familias astrológica este miércoles 24 mercurio ingresa en el signo de sagitario de hecho sol y mercurio van a estar muy juntitos a partir de esta semana mercurio ingresando en sagitario va a estar hasta del 24 de noviembre hasta el 12 de diciembre entonces realmente pues es una estadía rápida mercurio no retrograda en este signo de sagitario y mercurio en sagitario pues va a estar tocando el grado del eclipse va a estar tocando al sol va a hacer esa conjunción al sol así es que pues bueno mercurio va a estar bastante activo en este signo de sagitario y la luna en leo está haciendo trino a mercurio en sagitario la luna ya en el signo de leo está haciendo trino al sol en sagitario esto da realce empuje energía fuerza vitalidad para mis amigos de signo de fuego para sagitario para aries para leo da un gran impulso de energía en esta semana aprovechenlo porque pues es bastante importante tener un punch de energía antes de un eclipse y pasamos hacia el jueves 25 de noviembre familia este jueves 25 la luna se conserva en el signo de leo está haciendo oposición a saturno en acuario una luna poniéndose a saturno se siente para los signos fijos para tauro leo escorpio y acuario como un poco de nostalgia melancolía situaciones del pasado o coquetear con el pasado con situaciones que ocurrieron en el pasado las recuerdas te da nostalgia te da como esa tristeza por situaciones que están terminando ciclos que están terminando del pasado la luna en leo está haciendo trino a quirón en aries estamos sanando una herida estamos como sintiendo esa fuerza y vigor para sanar golpes al ego que hayamos tenido a lo largo de estos días y mercurio se une al nodo sur en sagitario entonces ahora en esta semana tenemos a estos dos grandes planetas el sol y mercurio desde el signo de sagitario uniéndose al nodo sur o poniéndose al nodo norte en géminis qué quiere decir esto que el sol y mercurio toquen al nodo sur en sagitario es un momento de prueba para aplicar el conocimiento para aplicar todo lo que aprendimos durante dos años porque realmente han sido años de mucho aprendizaje nos hemos abierto a aprender a través de las redes sociales los cursos los talleres las conferencias han estado al por mayor o sea todo mundo hace cursos todo mundo hace conferencias todo mundo se cree este experto en la materia para hablar acerca de un tema por lo tanto pues hemos aprendido demasiado no pero ha sido conocimiento muy vasto realmente han sido dos años de muchísimo bombardeo de conocimiento por lo tanto ya no sabemos qué es la verdad qué es la mentira qué conocimiento se puede aplicar qué conocimiento no qué conocimiento es valioso para aplicarlo y qué conocimiento pues no me va a servir de nada para aplicar no esta es la prueba en esta semana es la prueba del conocimiento qué tanto puedo aplicar todo lo que yo aprendí en dos años esto sería la gran prueba de sol y mercurio uniéndose al nodo sur en sagitario entonces tenemos que separar la paja de lo que no sirve no sea tenemos que separar el conocimiento que si nos va a servir en tiempos posteriores y el conocimiento que no le vamos no le encontramos ningún sentido para aplicarlo en nuestra vida eso es lo que vamos a depurar no por ejemplo tengo este no sé la computadora llena de cursos la computadora llena de talleres muchos vídeos etcétera entonces es el momento esta semana de depurar lo que te sirve en conocimiento y lo que no te sirve pues desecharlo borrarlo depurarlo no así dejas espacio para lo nuevo que viene con este eclipse solar que viene nuevo conocimiento aprender y tenemos también este jueves la luna en leo haciendo cuadratura a marte en el signo de escorpio ya marte también va a salir del signo de escorpio y esta luna hace tensión a marte entonces mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario por un lado están nostálgicos melancólicos con la oposición a saturno y por otro lado están impacientes intolerantes con la mecha corta reaccionan de manera impredecible puedes discutir este jueves este viernes si eres signo fijo entonces ten mucho cuidado con la palabra la comunicación cómo reaccionas a la menor provocación y pasamos hacia el viernes 26 familia astrológica este viernes 26 la luna todavía se conserva en el signo de leo oponiéndose a júpiter en acuario entonces el jueves sentimos melancolía tristeza un poco de pila baja por recordar situaciones del pasado pero el viernes hay un punch de energía hay un empuje hay como decir bueno recuerdo esto del pasado lo agradezco agradezco esto que recordé del pasado agradezco los buenos momentos que pasé con esta persona agradezco lo bueno que vino con esto de lo cual me estoy desprendiendo es encontrar como la ganancia en esa pérdida no es la oposición de la luna a júpiter por supuesto son excesos también excesos en comida excesos en bebida para los signos fijos tauro leo escorpio y acuario es un fin de semana de excesos así es que tengan mucho cuidado con extenderse más en la bebida en la comida porque pueden caer en estos excesos ustedes saben que nos estamos preparando para el eclipse solar entonces hay que disminuir la presión o el peso en el cuerpo y tenemos un evento bastante interesante este viernes 26 saturno en acuario haciendo sextil a quirón en aries saturno haciendo sextil a quirón guau pues no lo había hecho en otra ocasión saturno haciendo este aspecto de sextil si lo habíamos experimentado pero pero no con esa fuerza el año pasado si lo experimentamos pero no con esa fuerza con esa intensidad con esa gran conciencia de lo que representa este sextil no saturno haciendo sextil a el gran maestro que nos está sanando el curador que nos está sanando esos golpes al ego o estamos sanando heridas de la niñez es como por ejemplo acudir con un maestro con alguien que sabe lo que hace para sanar estas heridas emocionales por supuesto es como adquirir madurez adquirir una responsabilidad de mis reacciones emocionales eso es como convertirnos en un adulto maduro y no reaccionar violentamente eso es lo que representa este sextil esa oportunidad de convertirnos en un adulto en un adulto responsable maduro que sabe lo que hace a eso nos ayuda este sextil de saturno a quirón en el signo de aries entonces aprovecha la oportunidad para madurar en algún asunto donde tengas que madurar o darte cuenta tomar conciencia en un asunto donde tienes que actuar como un adulto maduro y responsable y bueno pasamos hacia el sábado 27 de noviembre este sábado 27 de noviembre tenemos el cuarto lunar menguante que es ya propiamente la preparación hacia el gran eclipse solar este cuarto lunar menguante es la luna en virgo haciendo cuadratura al sol en el signo de sagitario esta tensión entre la luna organizada metódica estructurada es una luna de análisis esta luna en virgo haciendo cuadratura al sol en sagitario es como decir la limpieza la dejo para después me voy a la aventura me voy a un picnic me voy a a un viaje es relámpago no y la luna en virgo es decir hay no pero tengo trabajo que hacer pero tengo responsabilidades pero no puedo dejar esto botado entonces está esa tensión entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer pues yo te recomiendo que termines lo que tienes que hacer y te vayas a ese viaje relámpago si lo puedes hacer no sea que no dejes también todo tirado sino que hay responsabilidades que tenemos que sacar adelante no y esta luna en virgo nos llama por supuesto a la limpieza a la limpieza de nuestros espacios hacer una buena limpieza en nuestra casa en nuestra oficina sacar lo que ya nos sirve tenemos que hacerlo porque nos estamos acercando a un eclipse solar entonces un eclipse solar nos llama a eventos nuevos una nueva realidad no entonces tenemos que sacar depurar desechar todo lo que ya nos sirve y ya se está acercando el fin de año el eclipse solar es un eclipse de nodo sur entonces todas estas situaciones nos llaman a saca lo que ya nos sirve desecha lo que ya nos sirve puedes venderlo puedes regalarlo puedes donarlo puedes hacer lo que sea pero saca aquello que no utilizaste en el último año ya no lo vas a hacer ya no lo vas a utilizar ya aunque lo tengas guardado y digas para el siguiente año si lo voy a utilizar no es cierto únicamente te está quitando espacio para que algo nuevo llegue entonces tienes que sacar depurar todo lo que ya nos sirve hazlo con esta luna en virgo y bueno pasamos hacia el domingo 28 familia astrológica este domingo 28 de noviembre es un domingo de claridad de luz porque sol y mercurio se unen en el signo de sagitario entonces es un fin de semana un domingo para hablar comunicar dialogar estar muy activos explorando haciendo un viaje explorando conocimiento explorando territorio explorando algo desconocido no explorando aquello que queremos como una aventura y este sol y mercurio en sagitario es el momento de la verdad una verdad sale a relucir en esta semana es como con la temporada escorpio como que escarbamos en el inconsciente escarbamos en aquel material inconsciente no aquella situación que no quería darme cuenta sale a la luz pues bueno con esta unión de sol y mercurio en sagitario este domingo es como darle luz aquello que sacamos que escarbamos oscuro es como darle sabiduría y conocimiento aplicado aplicar el conocimiento en aquello que sacamos a relucir en la temporada escorpio sol y mercurio en sagitario es un momento de verdad un momento para hablar con la verdad para dar luz a una situación y por supuesto este sol y mercurio en sagitario es el punto medio de el ciclo de mercurio el ciclo de mercurio comenzó hace dos meses con mercurio en libra termina el ciclo de mercurio en dos meses más cuando mercurio ingrese en acuario y estamos hablando del siguiente año 2022 entonces apenas está la mitad del ciclo de mercurio estamos evaluando algo un proyecto intelectual que comenzamos hace dos meses estamos como dándole luz a aquello que comenzamos intelectualmente hace dos dos meses la luna en virgo está haciendo trino a venus el capricornio es un excelente momento para hablar de dinero hablar de negocios hablar de asuntos de venta compra de casa pues lo podemos abordar este sábado este domingo y el lunes que viene y la luna en virgo está haciendo oposición a neptuno es un aspecto de nebulosidad confusión para mis amigos de signo mutable para pisis virgo sagitario y géminis luna en virgo está haciendo sextil a marte en el signo de escorpio es un momento para limpiar profundamente para exfoliar el cuerpo fíjate que es un buen fin de semana para hacerte un masaje masaje linfático masaje de relajación masaje para sacar toxinas de tu cuerpo lo puedes hacer este sábado este domingo excelente fin de semana para irte a un spa y darte ese pues ese cariñito a tu cuerpo no a través de un masaje de liberación de energía un masaje de descontra descontracturante de los músculos pues lo puedes hacer este sábado este domingo y pues bueno así terminamos esta semana familia astrológica como ven es una semana importantísima preparándonos para el gran eclipse solar de la siguiente semana y asimilación del eclipse que pasamos la semana pasada del eclipse lunar entonces asentamos el eclipse lunar y nos preparamos para el siguiente eclipse solar y pues bueno familia astrológica acuérdense de adquirir las conferencias de eclipses tanto la conferencia del eje tauro escorpio como la conferencia del eje gémini sagitario adquieran estas conferencias con toda la información de los eclipses tauro escorpio la información de los eclipses gémini sagitario todo no solamente hablamos de los eclipses hablamos de cómo afectan los eclipses si tienes tu sol tu luna tu mercurio tu venus tanto en signos fijos como tauro leo escorpio y acuario o en signos mutables como piscis virgo sagitario y géminis hablamos por separado por supuesto en cada conferencia tiene su tema para hablar tanto de los signos fijos como de los signos mutables entonces son conferencias muy valiosas que traen información que no vas a encontrar en otro lugar adquiere estas conferencias de eclipses para prepararte para los próximos próximos eclipses 2022 2023 ahí en la zona tauro escorpio y para asimilar todo el trabajo que hicimos en la zona gémini sagitario estas dos conferencias las puedes adquirir cada una por separado o las dos en paquete al 50% de descuento adquiere estas conferencias al 2x1 únicamente va a estar esta oferta hasta el 30 de noviembre prácticamente esta semana parte de la siguiente es esta oferta de eclipses para que aproveches la oportunidad y te empapes de toda la información de los eclipses cambio de nodos pues adquiere estas conferencias familia astrológica pues acuérdense ayúdenme a llegar a los 15 mil suscriptores en el mes de diciembre el sorteo lo voy a hacer el 27 de diciembre porque me habían preguntado bueno cuando vas a hacer el sorteo si llegamos a los 15 mil en el mes de diciembre lo voy a hacer el 27 de diciembre si llegamos a los 15 mil el sorteo de las lecturas gratis tanto de carta astral tránsito retorno orientación vocacional sinastrías lo que tú necesites la persona va a salir sorteada yo le voy a preguntar la lectura que quieren o la lectura que que necesite más en su vida esa se la voy a regalar si llegamos a los 15 mil entonces comparte este vídeo en tus redes sociales dale like a este vídeo suscríbete a mi canal para que podamos llegar a los 15 mil y pues seas acreedor a una lectura gratuita y pues acuérdense las ofertas para mis amigos de signo mutable para pisis virgo sagitario y géminis 50% de descuento en tu lectura de tránsitos planetarios y retorno solar es la última oportunidad en este año y ya no voy a abrir esta oferta el siguiente año entonces obtener una lectura o dos lecturas al precio de uno ya no va a estar vigente para que aprovechen la oportunidad signos mutables para mis amigos de signo fijo tauro leo escorpio y acuario es la última oportunidad en oferta de lectura de carta astral kármica y psicológica al dos por uno aproveche la oportunidad porque es la última vez que está abierta para ustedes al 50% de descuento para mis amigos fijos también la lectura de energía acuariana fija está al 50% de descuento hasta el 30 de noviembre para que aprovechen la oportunidad de ir más al punto en cuanto a los planetas que tienes en signos fijos cómo van a estar afectados por el cambio de nodos y los eclipses lo vemos más a profundidad en una lectura de energía acuariana familia astrológica regalen conocimiento ya estamos dando los regalos de fin de año regalen conocimiento es lo mejor que pueden hacer por ustedes por las familias por las personas que aman regalar conocimiento porque el conocimiento da luz da poder da capacidad para decidir entonces es lo mejor que puedes regalar a un ser querido y pues familia que tengan excelente semana cualquier duda comentario aquí están mis redes sociales aquí abajo aparecen en la caja de descripciones también están ustedes saben que yo les contesto personalmente tanto por whatsapp o correo electrónico que tengan excelente excelente semana nos vemos hasta la siguiente que nos vemos en el próximo video y 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 Gracias por ver el video.